A continuación te explicamos el significado de tu sueño. Los sueños algunas veces se pueden tornar raros e intimidantes, tal es el caso de soñar con agua que por lo general tiene un significado positivo, pero que se puede volver desesperante si en el sueño uno se enfrenta a aguas muy desagradables. Si últimamente has tenido un sueño relacionado al agua, no puedes dejar de leer este artículo, que te explica qué significa soñar con agua, cuáles son las variaciones del sueño y qué otros significados posee. Sueños con aguas tranquilas. Este sueño trae mucha paz a la persona que lo tiene, se trata de un sueño en donde se observan aguas tranquilas y cristalinas, significa que llegarán muy buenos tiempos, de prosperidad y éxito pero la paz es la que predominará. Si has tenido un sueño con aguas cristalinas, no olvides agradecer por ello, puedes comenzar a dejar atrás todas las situaciones que te molestan o agobian y empezar a aceptar todo lo bueno que trae la vida para ti. Soñé que me sumergía en aguas turbias. Si este fue el sueño que tuviste, significa que en tu vida tienes muchas responsabilidades que te agobian y no sabes cómo poner orden en ellas. Si en el sueño te enfrentas a aguas muy turbias, significa que estás atravesando emociones muy fuertes para ti, es momento de que analices con serenidad qué cosas te están afectando y si de verdad valen la pena. Por otra parte, si sueñas con aguas turbias y estás en una relación en este momento, significa que puede que tengas conflictos para comunicarle algo que te molesta. Soñar que caminas sobre las aguas. Si has soñado que caminaste sobre el agua, significa que debes evaluar a detalle tus emociones. Si no sabes cómo controlarlas bien sea positivas o negativas, es recomendable que busques alternativas para aprender a estar en equilibrio. Asimismo, soñar que caminas sobre el agua puede significar que estás centrado en tus objetivos y que harás todo lo posible por alcanzarlos, a veces las metas pueden tornarse un tanto borrosas y confusas y se puede llegar a sentir que caminas sobre el agua donde no ves nada más que el fondo, sin embargo, no es motivo para desistir. Sueños con inundaciones. Tiene un significado similar al de soñar con estar inmerso en aguas turbias, soñar con inundaciones tiene un significado ambiguo. Bien puede significar que ya es momento de reemplazar todo lo viejo y tóxico que hay en tu vida como personas, hábitos, pensamientos y sentimientos. O puede significar que ya no aguantas más la situación por la que estás pasando y esta es tu manera de drenar todo lo que te agobia. Soñar con inundaciones también significa que prontamente será engañada la persona que posee el sueño, por un familiar o compañero de trabajo que no es lo que parece, peor aún, varios familiares o compañeros de trabajo que le harán una mala jugada. Soñe con aguas cristalinas. Si este fue tu sueño, significa que todo lo bueno para tu vida se aproxima, las aguas cristalinas son de muy buen augurio para las personas, buenos negocios, buenos trabajos, buenos momentos en el plano emocional. Revela las energías positivas en torno a nuestro ser y escenarios donde nos desenvolvemos, especialmente aquel que nos da serenidad, es por ello que es recomendable que permanezcas en los lugares que te transmiten mucha paz, seguirás teniendo este tipo de sueños si los frecuentas constantemente. ¿Qué significan los sueños con aguas sucias? Las aguas sucias siempre traen mal augurio, soñar que se está sumergido en aguas sucias puede significar que la muerte de algún familiar muy amado se avecina. A su vez, significa que las emociones de la persona que tiene este tipo de sueños están estancadas, no pueden evolucionar ni involucionar, hacen que la persona se vuelva insensible al no poder expresar adecuadamente sus emociones. Es recomendable que la persona que sueña con aguas sucias, que medite sobre la posibilidad de cambio de empleo, de hogar, de rutina. También canalizar las energías y los pensamientos servirá de ayuda para poder hacer un movimiento de energías que le perita ver con mayor claridad lo que significa en sí su sueño. Sueños con aguas del mar. El mar es sinónimo de buenas vibras, de buenas energías y de serenidad. Si has tenido este sueño en particular, significa que tendrás mucho éxito en el área profesional ya que habías analizado con anterioridad todas las oportunidades que te brinda este empleo y supiste tomar buenas decisiones. Por otra parte, el mar tiene relación con el dinero y abundancia, si sueñas con el mar y estás acompañado de tus seres queridos en el sueño, significa que ellos están muy orgullosos de ti y de tus logros, por lo tanto los comparten dichosos contigo. Soñé que me hundía en el agua. Debes tener sumo cuidado con este sueño, hay algo en tu vida que no te permite ver la negatividad de ciertas personas, bien puede ser tu cariño y amabilidad, pero no debes dejar que por nada del mundo otras personas abusen de eso, como consecuencia se vienen días muy dolorosos para tu vida gracias a estas malas relaciones. Es recomendable que analices a profundidad que fue lo que le dijiste a cierta persona que está tomando estas palabras en tu contra. Saber reconocer los errores es de sabios, lo mejor es que asumas con responsabilidad tus palabras y expliques a terceros los malos entendidos, y por supuesto que te alejes de esta persona que lo que siente hacia ti no es cariño sino envidia. Soñar con ríos turbios. El río es mucho más delgado que el mar, por ende, hace un camino que nos lleva a algún lugar, a diferencia del mar que podemos escoger cuál es la dirección que queremos emprender. Si has soñado con ríos turbios, puede significar que la decisión que tomaste no es la indicada ni la que te beneficiará como pensabas. Es mejor dar vuelta atrás y reinventarse. En el mismo orden de ideas, soñar con agua, en especial con ríos turbios, significa que problemas familiares se avecinan, así que debes estar preparado para afrontarlos con madurez y sabiduría, sobre todo para mantenerte presente en estos momentos que más te necesitarán. Otras interpretaciones de soñar con agua. Si soñaste que pasaban aguas muy claras entre tus dedos, significa que verás como tu dinero crece y fluye de manera constante, serán tiempos muy prósperos para ti y para tu economía. Si soñaste con agua sucia, en donde habían animales muertos, puede que tu casa necesite de una remodelación inmediata. Si soñaste que te ahogabas con un sorbo de agua, significa que vendrán noticias que serán difíciles de digerir para ti. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal. Ayúdame con un, me gusta. Y no te olvides de dejar tu comentario, debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.